El Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas se declara listo para el proceso de elecciones para diputados locales el próximo 2 de junio, donde se contarán con más de 4.060 casillas en toda la entidad. De acuerdo a los reportes emitidos por los diferentes distritos en el municipio de Reynosa, presentan un atraso por la integración de las mesas de casillas, principalmente por los cambios de domicilio. Así lo dio a conocer Olga Alicia Castro Rodríguez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE. Pues a escasos 11 días de la jornada electoral del próximo 2 de junio, realmente venimos a constatar el trabajo que están realizando nuestras juntas distritales, tanto la de Madero como la de Tampico y algunas reuniones también con autoridades que tienen su base en este municipio. Así que estamos trabajando muy intensamente con los últimos preparativos previos a la jornada electoral. Digamos que el INE ya está listo para atender con toda puntualidad la jornada electoral. Hemos aprobado ya las 4.664 casillas que se instalarán en todo el Estado. Dijo que la migración es un problema que les resulta complejo, pues supera para efectos de la integración de las mesas directivas de casillas. Hay una población flotante muy importante en la zona fronteriza, también en la zona centro e incluso en las zonas residenciales y es donde están teniendo la complicación. Estamos ya cerrando también la etapa de capacitación a los funcionarios de casillas. Estamos ya superando el 99% tanto de nombramientos como de capacitación. Es decir, nos falta aún algunos funcionarios, básicamente en el municipio de Reynosa, que es donde ahí nos falta conseguir la totalidad de los funcionarios, pero de hecho acudí hoy con el personal de este distrito precisamente a felicitarlos. Son los primeros del Estado que cierran con el 100% de la integración de casillas. Es decir, Madero tiene asegurada la instalación de todas sus casillas y la presencia de funcionarios debidamente capacitados. Gracias por ver el video.